Contame antes de irnos acerca de los muñecos de vinil, Fonzo. ¿Qué es eso? Sí, Fonzo es una cosa, eso es una cosa, es un pedazo de vinil que tuve la oportunidad de ser integrado en una lista. No, no te preocupes, que son carteles que me hacen a mí. No, a mí también, tranquilo. No, 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 no. No, contame. No, es un arte que se hace basado en una tienda que se llama Kid Robot, que distribuye todos estos muñecos. Y eligieron un grupo de artistas para ser los oficiales a la hora de pintar estos muñecos. Y yo te traje uno. ¿No me digas? Sí. ¿Están hechos de vinil? Están hechos de vinil, pero tú lo puedes personalizar y yo, pues... No me digas que personalizaste el mío. Sí, pero lo que pasa es que Dante se viste de negro todo el tiempo y así es mucho más difícil pintarte. Pero mira, aquí estás, hermano. Mirá vos, mirá vos. Mirá qué lindo. Entonces. Sí, aclaro. ¿Son orejitas o cuernos? Yo en eso sí no me meto, en la vida privada de las personas. Mirá vos, qué lindo. Y contame, ¿estos han sido expuestos en alguna parte? En Nueva York fue la primera exposición que yo tuve la oportunidad de participar. Después en Miami, junto a Romero Brito. Ok. Este, que es un, es como el pionero del arte en Miami. Además de, ustedes pueden pensar que esto es algo menor, pero cuando alguna vez alguien llevó un Lego a la televisión, allá a un show de Johnny Carson y dijo que podía hacerse millonario con eso, hoy vemos las películas de los Legos y no lo podemos creer. Increíble. O sea, estos muñequitos lo que producen es una manía por querer coleccionarlos, por querer tenerlos, hay diferentes, ¿no? Sí, bueno, y ese es tuyo y es única pieza, así que por favor disfrútelo. Es la única pieza, ¿ves? La única pieza de... De Dante. De Dante en... Muñequito Fonso. Fonso, exacto. Es el diseño del muñequito. Hubiésemos traído uno suyo, Camilo, pero lo que pasa es que las cajitas son chiquitas para los cuernos, no entraban todos. Para las orejas, perdón. Para las orejas. Ahí estamos viendo, mira, antes de irnos, imágenes de... ¿Esto lo haces? ¿Lo pintas tú? Eso sí, eso fue para una exposición que hice para el Circo del Sol con motivo del quinto aniversario del show Sumanity. Ok. Tuve la oportunidad de hacerle una pintura a mi papá, de él, de su personaje, y cuando lo lleva al circo y le dice, oye, mira, mi hijo me hizo una pintura y todo el mundo, ah, qué bonito, pensando que era como un círculo y los palitos nada más, ¿no? Sí. Y a raíz de eso, pues, me invitaron a hacer esta exposición. Impresionante. Te ha ido muy bien. Que Dios te siga bendiciendo, que tengas vientos a favor, que te vaya muy bien y que sigas representando a Venezuela como ese gran país que todos queremos que sea pronto, porque se lo merecen. Gracias por todo. Que Dios lo bendiga. Nos encontramos aquí. Te voy a regalar un libro para que leas. Dios te bendiga mucho. Nos vemos aquí en la pantalla de Mega. ¡Chau! Se me hacía tarde, ya me iba Siempre se hace tarde en la ciudad Cuando me di cuenta estaba vivo Vivo para siempre de verdad Y a rotar, y a rotar, y a rotar, y a rotar mi vida Y a rotar, y a rotar, y a rotar...